Punto por punto. Muy buenas tardes, ya están listas las noticias más relevantes del estado de Morelos de este lunes 25 de septiembre. Confirma salud, 4 muertes por dengue y 20 en evaluación. Suman ya 1.564 casos confirmados. Estos son los focos rojos. Tenemos en primer lugar, como desde el principio de la epidemia, Cuernavaca, Jutepec, Emiliano Zapata, por ahí subió al cuarto lugar, Puente de Isla, y en un quinto lugar tenemos por ahí Temisco. Punto por punto. Y mientras los casos de dengue aumentan, en La Juan Morales, una de las colonias más grandes del estado, se niegan a la descacharización. No quieren participar, no nos permiten el acceso ni siquiera al personal de la jurisdicción sanitaria, y bueno, eso complica el tema de poder controlar el vector. Punto por punto. Toman el ayuntamiento de Tlaltizapán, habitantes de San Rafael. Exigen al alcalde Gabriel Moreno Bruno que atienda problema de inseguridad. Punto por punto. Localizan muertas a dos personas en el campo deportivo El Guante, de Emiliano Zapata. Uno es Rufo Alba Meraz, tío del actual presidente municipal. El reporte fue recibido a las 9 y cuarto de la mañana. Hace una semana, otras cinco personas fueron asesinadas. Punto por punto. No descarta fiscal renunciar, aunque valora quedarse en el cargo por el fuero. Así lo declaró con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Lo único que estamos haciendo es defendernos legalmente y constitucionalmente bajo la protección de un fuero constitucional. Sí, sí, pues tenemos que seguir trabajando y aclarando las cosas con respeto, con mucha responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad constitucional acá en mi estado. Punto por punto. Estará pendiente el Congreso en casos de renuncia del fiscal. Bueno, la renuncia es un tema muy personal del fiscal general. Estaremos atentos si se presentará la renuncia aquí al Congreso. Eventualmente, si hay una ausencia definitiva, daremos el procedimiento que marca la Constitución para la designación de un nuevo fiscal. Punto por punto. Desecha Congreso tres juicios políticos. Mire contra quién es. Otemos Blanco, el de Villalobos y el de Adriana Flores. La Junta nada más por cuestión de tiempo, de que se fenecieron los tiempos, esos tres se desecharon. Punto por punto. Gana Cuautla demanda Empresa Alcón por obras no realizadas durante gestión de Luis Felipe Güemes. Le damos al municipio 16 millones 330 mil pesos en algunas obras, en estos contratos posibles, pues no, había ni siquiera las obras inexistentes, ¿no? Pero que sí las compañeras, pues le van a... Punto por punto. La mitad de esos Gana Cuautla se queda sin agua. No tenemos energía eléctrica, en el Pozo de la Joya, que es el que abastece a la mayor parte de la comunidad, se encuentra sin abastecimiento por parte del servicio de energía eléctrica. Son seis mil usuarios los que tenemos ahorita con este problema. Punto por punto. También alza la mano para la rectoría la directora de Ciencias Químicas. Colocar en el centro del quehacer universitario las necesidades formativas de Blas y los jóvenes, ¿no? De las juventudes. Para esto, pensar en un proyecto de mediano a largo alcance, ¿no? Punto por punto. Se registran en Morena Margarita González Arabia, Lucía Mesa, Juan Salgado Brito y Rafael Reyes. Los cuatro quieren ser gobernador de Morelos. Esto es lo que expresaron tras sus registros en Morena. Hicimos este registro, pues convencida de que vamos a ir a este proceso que convoca nuestro movimiento, pues para elegir a quien va a dirigir los destinos de Morena. No busco riquezas, no busco honores, no busco hacer carrera política. Quiero con ustedes hacer historia. No me mueve una mezquina visión personal, sino la certeza de que junto con ustedes podemos lograr un mejor futuro para nuestro Estado. Debe de prevalecer el bien de Morelos, el asilo morelenses y el desarrollo que la población aspira y que le da motivación. Punto por punto. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales para no perderte de toda esta información y mucho más.